Bueno entonces ya estamos con la parte siguiente lo que es ya de llenar la piñata Entonces ahí están ya echándole, ahí sale el agujero Ahí viene a echar ahí mucha, porque si luego, que ya viene la lluvia Eso ahí, entonces ahí se está agregando De todo, trae hasta paletilla Va a arreglar la piñata Entonces Ya quedó Entonces ya quedó listo, y se llega a grabar ya lo voy a arreglar Ya te sigo No voy a estar tanto ahí porque como que ya está llovizando un poco va Así que aquí voy a estar Rosita acompañada Ahí está, calidad quedó El primero Sin marearlo, que tenga el honor Bien, bien, bien Eso se ve, combina demasiado El color si no, pero es igual Como él es el compañero, él va a pasar primerito Ese es el plan Pero aléjense pues, porque a ustedes les van a quebrar la cabeza en vez de la piñata Como que no quería salir, rindió Y va, ya está Dale, dale 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 La cabeza, dale 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 Ah Se vino Otro 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 O él mismo va a seguir Aló O lado De la misma playera. Que siga, que siga. Que siga. Dale, dale. Cayó, cayó, ya está cayendo. Cayó, cayó. El más grande. Aquí. Eso. Cuidado. Cuidado. Vamos. La chihuapa. Cayó, cayó, cayó. Si comiste. Sigue, sigue. Ya viene. Ya viene. Otro, otro. Otro. Otro, que lo mate de una vez. Que lo termine. Es muy, muy, muy. A recoger, recojan, recojan. Recojan todos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la gran final. Puso, pero puso. Puso, pero puso. Vamos a ver. Tienen todos encima. Ya no encontré. Ya no encontré. Parece que se terminó. Vamos a ver. Ya no quedó mucho. Ya te la lengua, mirá. Ya no quedó mucho. El ojo, que más que el ojo. 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 El ojo. Algo así. Se terminaron todos los dulces. Lo que más me gustó cuando pasó el grandotote de aquí. Lo que más me gustó cuando pasó el grandotote de aquí. Lo que más me gustó cuando pasó el grandotote de aquí. Ahora sí le hice ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya sabes. En serio. Chavito. Siempre hacía falta el chiquitín. Bueno, entonces. Ya estuvo. Ya está el compañero. Yo no me cogí ni un dulce. ¿Dónde está? 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 Entonces, Romero, ¿tienes algo que decir? Muchos años de todos. Sí, pues. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vaya que nos dio tiempo de veras porque el agua estaba... ¿Cómo está? Ajá, todavía hay tiempo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está a punto muchachos, ya no hay tiempo. Es que me metí. Ya no hay tiempo para hacer el show. Ya no se puede. Ya viene de llover también. Ajá. Y como pueden ver amigos, aquí está muy... No hay espacio. No hay espacio. No hay espacio. Mil disculpas por eso porque la verdad no se pudo, entonces. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a hacer uno así en la casa. ¿Dónde está este video amigo? A ver que ahí hacemos un show. Pero para todo el público. ¿Dónde está? Solo para niños. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí puede? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espero que les haya gustado el video amigos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero si es 100. Si, pues entonces. Ahí están todos que echaron dulce. Ah, hablabas. Ya, perdón, perdón, perdón. Es que vi el patojito ahí. Es que realmente yo le quiero dar las gracias a todas las personas que están viendo nuestros videos y todo eso. Y especialmente le quiero dar las gracias a una persona que tuvo que el honor de comunicarse conmigo. Dice yo quiero aportar, no es mucho, pero quiero aportar tan siquiera un poco y lo voy a mandar de todo corazón. Me dijo él y entonces esa persona se llama Simión Ventura. Exacto. Yo le quiero agradecer. Gracias por ayudar un poco, mandar un poquito. Yo se lo agradezco de todo corazón. Y que Dios siempre me lo siga bendiciendo a usted y a su familia. Y muchísimas gracias por hacerle su sueño realidad al niño que tan solo 7 años él tenía ese anhelo, ese deseo de que se celebrara su pequeño. Algo sencillo, pero salió todo bien, gracias a Dios, y eso es lo importante. Sí, pues, el cumpleañero, llamen el cumpleañero. Es un número, ven, ven, ven. Oculio. Oculio se llama. Sí, Eberon. Entonces ahí está. Cuántos hoy 7? Desde hoy empieza a los 8. Sí, pues. Ahí está la pequeñita. ¿Estás feliz porque te levantas? Sí. ¿Estás feliz? ¿Estás muy feliz? Sí. Sí. ¿Cómo cuando uno es pequeño le cuesta expresarse a uno? Sí. A uno de grande también le cuesta expresarse. A uno de grande también le cuesta expresarse. Un pequeño de tan solo siete años es todavía más complicado. A uno le da vergüenza. Sí. Entonces ahí está. ¿Te lo pasaste divertido? ¿Te lo pasaste bien? Sí. Ah, también. Con lo que podíamos ayudarnos. Exacto. Estuvo muy bonito, ¿verdad? Sí. ¿Cómo dijo? Lo que pasa es que la moto no se oyó. ¿Qué dijiste? ¿Verdad, duro? No. Entonces le da vergüenza. Entonces él lo que quiso decir es que quiere darles las gracias a esa persona que ayudó en algo. Para que supongé así y sea realidad. Y entonces decía que le da las gracias. Igual nosotros. Sí, pues, entonces. Vamos a dejar este video por acá. Espero les haya gustado, amigos. Entonces, la verdad. Eso, lo del payaso ya no se pudo, ya. Hasta ahorita vino el sol otra vez. Otra vez. Pero bueno, vemos que vamos a ver qué hacemos. Sí, pues, entonces. Sí, entonces, pendiente, entonces. Lo más importante creo que era. Era el pastel y la piñata. Y la comida. Estuvo feliz, ¿verdad? Entonces, llegamos al final. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer publicaciones amigos, cuídense.